Hoy voy a compartir contigo un trabajo muy sencillo, es para derrotar la mala energía, para eliminar esa mala vibra que puede haber a tu alrededor, para bloquear esa agresión constante por parte de otras personas hacia ti. No importa si es tu pareja, un familiar, un vecino, un jefe, que no nos dejan en paz, que siempre nos quieren hacer la vida imposible, con sus palabras, con sus indirectas, con sus acciones, etc. Este es un trabajo que es para tapar el ombligo. Tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que te pueda enseñar nuevos secretos. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un poco de aceite de bebé. También puedes utilizar aceite de cocina, aceite de coco, etc. Un pedazo de algodón, una cuchara pequeña y un pedazo de esparadrapo o una vendita. Muy bien mis amores, comencemos. Tomas la cuchara y le aplicas algunas gotas de aceite para bebé. Así de esta manera. Colocas tus manos sobre el aceite y lo activas diciendo, Madre Tierra, bendice este aceite y hazlo productivo para mí. Ahora tomas el algodón entre tus manos y lo aprietas todo lo que puedas para que se impregne de tu energía. Lo impregnas con el aceite. Así, de esta manera. Así está bien. Lo impregnas con el aceite y lo metes dentro de tu ombligo. Para ejemplo, yo lo pondré dentro de mi mano. De inmediato lo vas a tapar con la vendita. Así, de esta manera. O con cualquier otra cinta que tengas a la mano y que no te irrite la piel. Lo usas durante el día y por la noche lo quitas y lo tiras a la basura. Lo vas a usar todo el tiempo que creas conveniente. Con esto ya vas a estar protegida. Ya no vas a absorber malas energías. Se van a resbalar. Las personas que tienes a tu alrededor ya no te van a afectar y en consecuencia te sobrepondrás. Irás tomando fuerza y vas a transmitir mucha seguridad en ti misma. Y como habrás observado, nadie se mete con una persona segura. Esto sirve para protegerte de todas las energías negativas. Es un consejo que te ayudará si hay intrigas en el trabajo, discusiones en casa, que te agotan, te consumen la energía, te quitan la paz, te hace sentir menos, te mantienes triste o estás en un ambiente muy pesado en donde empiezas a bostezar constantemente. Es porque ese ambiente está muy cargado de malas energías. Tu cuerpo lo está sintiendo y te sientes cada vez más débil, menos fuerte. Si pasas por alguna de estas situaciones, entonces vas a cerrar tu ombligo. Lo vas a tapar de una forma muy fácil. Esto te hará rechazar esas malas energías y en consecuencia te vas a hacer más fuerte. Por el ombligo nos conectamos a nuestra madre. Por el ombligo pasaron todos los nutrientes que ayudaron a formar todas las partes de nuestro cuerpo. El ombligo se conecta a todo tu ser. Cuando estaba conectado a la placenta, succionaba todos los nutrientes y cuando fue cortado el cordón umbilical, comenzó a succionar la energía que nos rodea. Cerca de ese lugar se encuentra el chakra plexo solar, que es el responsable de captar las energías del ambiente que nos rodea, ya sean buenas o malas. También es muy importante que tapes el ombligo cuando vayas a lugares de energía negativa, tristezas, enfermedades, desesperación, etc. Como hospitales, cementerios, alguna comisaría policial, una cárcel, un velorio, etc. Muy bien mis amores, ya terminamos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Un abrazo a la distancia.